Una nube pública está abierta a que cualquier persona que pueda pagar una suscripción pueda utilizarla y una nube privada normalmente está aislada en un centro de datos dentro de una corporación, una empresa o dentro de gobierno y no se puede acceder a esta desde cualquier otro punto. OpenStack puede controlar una gran cantidad de recursos de cómputo, almacenamiento y red. Podemos ver a OpenStack como una capa de abstracción. Esta capa de abstracción permite abstraer el hardware del centro de datos y poder hacer que ese hardware pueda ser manipulado mediante software. Cuando inicie con el tema de OpenStack hace algunos años, empecé a entender mejor a los administradores de sistemas. Yo llevo muchos años desarrollando código y este es el punto en donde el software y la infraestructura convergen. Yo puedo empezar a manipular la infraestructura a través del software. Vamos a platicar un poquito del origen de OpenStack. OpenStack tuvo su origen como un proyecto entre una empresa muy famosa que se llama Rackspace y la NASA. Este proyecto conjunto tenía el objetivo de habilitar a las compañías para que pudieran ofrecer servicios de nube que puedan ser ejecutados en hardware estándar. En 2011 desarrolladores de Ubuntu Linux se unieron al proyecto y Canonical anunció un soporte para OpenStack en su versión Cactus. Empezaba la comunidad de Linux a interesarse mucho más por el proyecto y empezaba mucho más por el proyecto y empezaba a extenderse el proyecto. En 2011 Debian anunció que OpenStack está habilitado en Debian 7, nombre clave Weasley y en octubre del 2011 Surce Linux también se une a su proyecto y anuncia su distribución de OpenStack. En el 2012 Red Hat anuncia su distribución de OpenStack y en diciembre del 2013 Oracle también se sube al proyecto y anuncia el proyecto de OpenStack y quedará soporte para Solaris. Para mayo del 2014 HP anuncia su versión Helion que básicamente es una nube pública basada en OpenStack. Entonces como se pueden dar cuenta no solamente se empezó a utilizar OpenStack para nubes privadas sino también para nubes públicas. Y en 2015 PlatformEvent anuncia una distribución de OpenStack interoperable con VMware vSphere. Es muy importante también hacer un pequeño observación. Hace poco también hace algunos meses IBM adquirió una empresa que se dedica a las nubes públicas llamada SoftLayer. Con esta adquisición IBM también entra fuerte al tema de nubes públicas pero SoftLayer funciona sobre una infraestructura basada en OpenStack. La comunidad OpenStack es una comunidad muy grande, muy dinámica. Y compañías como Rackspace, Red Hat, HP e IBM están detrás del proyecto. Es un proyecto con más de 500 empresas apoyándolo. Existen más de 21,500 miembros individuales que apoyan el proyecto en distintas áreas. Hay más de 110,000 personas que contribuyen con código. Y existen más de 20 millones de líneas de código en el proyecto. Realmente son números muy importantes. Si ustedes quieren conocer un poco más acerca del proyecto pueden entrar a OpenStack.org y ahí van a poder encontrar mucha información al respecto. Ahora bien, ¿quiénes están utilizando OpenStack? Existe una gran cantidad de empresas e instituciones que están utilizando OpenStack. Entre ellas, por ejemplo, Paypal. Toda la infraestructura de Paypal funciona sobre OpenStack, eBay, Walmart, Bloomberg, Comcast. En el sector de la investigación, también podemos encontrar empresas como el CERN, donde el colisionador de Adriones utiliza una infraestructura basada en OpenStack para poder hacer la detección de partículas. En tecnologías de la información, Intel, IBM, Cisco, Oracle, también utilizan OpenStack. Y en el sector del hosting o proveedores de servicios de nube, empresas como Rackspace, DreamHost e Innovance, tienen nubes públicas basadas en OpenStack. Aunque también, como ya les había mencionado hace un momento, IBM, la nube pública de IBM, funciona a través de OpenStack. Vamos a platicar un poquito sobre los beneficios de poder implantar OpenStack en un centro de datos. Actualmente, se está manejando mucho el término de una economía definida por software. Estas economías definidas por software son muy exigentes porque se tienen que mover muy rápido. Son muy demandantes y se tienen que ajustar al mercado. Es por ello que estas economías también definen la dirección de la arquitectura y la transformación de los datos. Las organizaciones deben responder rápidamente a las demandas de nuevos servicios y al mismo tiempo cumplir con regulaciones y proteger los datos personales del negocio y de los clientes. La infraestructura definida por software está siendo habilitada por OpenStack para orquestar, desplegar servicios de cómputo, redes y almacenamiento. Es decir, a través de OpenStack generamos un centro de datos dinámico que es manipulado por software y que nos permite proveer rápidamente de servicios de infraestructura para poder ejecutar aplicaciones, incluso esclarlas. Un beneficio también es la velocidad y la agilidad. OpenStack acelera el posicionamiento de productos. Esto es el famoso llamado Time to Market, que es colocar un producto nuevo lo más rápido posible en el mercado porque este se mueve a pasos agigantados. Y esto nos permite, OpenStack también permite tener un sistema de autoservicio o un portal de autoservicio en donde los recursos son solicitados a demanda y puede ser solicitado a través de un API mediante programación. Con esto, las empresas reducen dramáticamente los tiempos de aprovisionamiento de servicios de semana a meses o meses a minutos. Es decir, en un esquema tradicional, normalmente el aprovisionar un servidor físico podría durar semanas, pero cuando tú tienes una infraestructura manipulada o manejada por software, este aprovisionamiento de servicios se realiza en minutos, tal como sucede en una nube pública como Amazon Web Service o como Microsoft Azure. Azure. OpenStack también nos permite poder tener una nube híbrida. Básicamente, lo que puedes hacer es migrar cargas de trabajo desde tu nube privada hacia una nube híbrida y de una nube híbrida hacia una nube privada en ambas direcciones. Normalmente este tipo de decisiones se basan mucho en decisiones financieras. ¿Qué es lo que me conviene más y en qué momento? ¿Me conviene más que mis aplicaciones se ejecuten en mi centro de datos por costo, por velocidad, por escalamiento? ¿O me conviene más que esa aplicación se vaya a una nube pública y que se ejecute allá? O incluso parte de la aplicación en la nube pública y parte en mi nube privada. También es una decisión que tiene que ver mucho con la confianza que la persona o la empresa dueña de esta plataforma tenga sobre la nube privada y sobre la nube pública. En este sentido, las empresas pueden establecer modelos de ejecución de servicios en nubes híbridas para poder mover cargas entre los distintos entornos. Si bien OpenStack es un sistema o una plataforma construida bajo un concepto de open source, no significa que sea gratuito. Significa que tú puedes ver el código, puedes estudiarlo, puedes compartirlo, puedes ajustar el sistema a tus necesidades. Y bueno, existe una gran cantidad de fabricantes, los mejores fabricantes del mundo están apoyando el proyecto. Inclusive los principales distribuidores de Linux como pueden ser Canonical por la parte de Ubuntu y Red Hat por la parte de Red Hat Enterprise Linux. Distintos proveedores de nubes privadas también crean APIs para poderse integrar con OpenStack. Y bueno, muchos fabricantes de redes, de stores o de almacenamiento, también construyen plugins para que sus sistemas puedan convivir en un entorno de OpenStack. OpenStack es una plataforma de código abierto y de diseño modular. En OpenStack existen muchos módulos. Cada uno de estos módulos cumplen una determinada función. Existe un set de módulos que forman el núcleo del sistema y otro set de módulos que son, que tienen características comunes y apoyan al núcleo. Miles de usuarios apoyan el proyecto y a los recorrimientos de OpenStack. Estos requerimientos y especificaciones son liberadas de manera constante y OpenStack libera una versión de su sistema aproximadamente cada seis meses. OpenStack puede ajustarse a requerimientos específicos y provee acceso a otros proyectos de código abierto, como Dockers o Kubernetes. Kubernetes y Docker son tecnologías para la gestión de contenedores, que es un estilo de virtualización más ligero. De acuerdo con Gartner, que es una firma que se encarga de hacer ciertos estudios en tecnologías de la información, la arquitectura modular de OpenStack provee extrema flexibilidad en términos de implementación, particularmente cuando es comparada con otras soluciones comerciales monolíticas. Si bien OpenStack no es la única plataforma que te permite construir nubes, si es una plataforma muy flexible, muy ajustable y es una plataforma totalmente abierta, lo que elimina el hecho de que una empresa se tenga que casar únicamente con un proveedor de hardware. OpenStack corre sobre hardware estándar, sobre arquitectura CX86 y esto nos permite mucha flexibilidad y un punto muy importante, nos permite bajar costos. Los módulos o servicios de OpenStack son los que podemos ver en esta presentación, en esta plantilla. Nova, empezamos con el servicio de Nova. Nova es la que nos permite la virtualización. OpenStack es el módulo de computador. Tenemos Swift, que es el módulo de almacenamiento basado en ObjectStore. El módulo de Gleason, que es el módulo que nos permite administrar imágenes de máquinas virtuales. El módulo de Gleason nos permite o nos brinda servicios de identidad. Horizon es el dashboard de la plataforma, es una interfaz web que nos permite manipular o crear servicios en OpenStack de forma gráfica. El módulo de Neutron es el módulo de networking, es el módulo que nos permite construir redes virtualizadas dentro de la plataforma. Cinder es el módulo que nos permite tener almacenamiento basado en bloques, lo que se conoce como BlockStorage. El BlockStorage se utiliza mucho para bases de datos, por ejemplo. El módulo HIT es el módulo de orquestación. Este módulo de orquestación lo que nos permite es construir una serie de recursos y combinarlos entre sí para construir infraestructura. Es decir, puedo decirle a HIT, cuando construye 10 máquinas virtuales, a esas máquinas virtuales agregales estoras. Esas 10 máquinas virtuales, asígnales estos rangos de IP y mételas a una subred. Todo eso bajo algo que se le conoce en plantilla dentro de OpenStack. Ahí se puede empezar a definir todos estos pasos que la plataforma debe de seguir para poder aprovisionar los servicios. Tenemos el servicio de Sailometer, que es el que se encarga de medir la utilización de estos servicios. TROP es el servicio que nos permite tener bases de datos as a service o bases de datos a demanda. Y ZAHARA es el servicio que nos permite tener Big Data como servicio. Vamos a ver cada uno de estos módulos un poco más a profundidad, como les mencionaba. Esto es muy grande y voy a estar haciendo cursos de capacitación presenciales con ejercicios, de tal suerte que puedan conocerlo. Realmente esto es muy nuevo y casi no existe gente especializada. Es muy importante que la gente que esté interesada tome énfasis en esto, porque hay una oportunidad muy grande, no solamente en México, sino en otras partes del mundo, principalmente en Estados Unidos. Y bueno, sí, en efecto, aquí Arnold Martínez me comenta si esto es proporcionado de manera gráfica. Tú puedes accesar a una interfaz gráfica y desde la interfaz gráfica empezar a provisionar servicios, configurar servicios. Pero un punto bien importante y fundamental de OpenStack es que puedes hacerlo también por software. Imagínate que tú quieras aprovisionar mil máquinas virtuales. Hacerlo a través de una interfaz gráfica va a ser difícil, va a ser pesado. Pero si lo haces por software, tú puedes construir un programa que empiece a ejecutar todas esas instrucciones y levantar todo ese entorno dentro del centro de datos. Como vimos, Noda nos permite la administración y el aprovisionamiento de grandes redes de computadoras, miles de computadoras virtuales. Los recursos de computación son accesibles vía API de programación. Esto permite que los desarrolladores puedan construir aplicaciones en la nube y administrar los recursos de cómputo mediante interfaces de usuario. NOVA puede trabajar con una gran cantidad de tecnologías de virtualización. Esto es impresionante porque NOVA fue conceptualizado para trabajar con la mayor cantidad de tecnologías virtuales actuales. Lo que nos permite poder migrar máquinas virtuales en otras plataformas como VMware hacia OpenStack. Soporta múltiples impervisores. Prácticamente casi todos los impervisores lo soporta. Sin embargo, los más utilizados son KBM y ZenServer. Y soporta tecnologías LXC, que son Linux con Technos Technologies. Estas tecnologías son tecnologías como Dockers, que son tecnologías de contenedores. Hay casos muy populares para poder utilizar NOVA. Por ejemplo, proveedores de servicios. Si existe un proveedor de servicios que tiene un centro de datos y quiere ofrecer servicios de infraestructuras a service, puede hacerlo a través de OpenStack. Puede convertir su centro de datos en una nube, brindar los servicios y curar por el consumo. Es decir, puede empezar a monetizar el centro de datos. Los departamentos de IT pueden ofrecer servicios de computación a sus unidades de negocio. Al estar dentro de una plataforma que puede ser medible, estos departamentos de IT pueden medir el consumo que hacen las distintas unidades de negocio de la infraestructura. Y a nivel de términos financieros, poder cargar esos costos hacia los centros de costos de estos departamentos e impactarles los presupuestos. Podemos hacer procesamiento de Big Data con herramientas como Hadoop. Tú puedes correr Hadoop dentro de OpenStack. Armar un clúster de OpenStack, ejecutar Hadoop y poder generar analítica de datos. Puedes utilizar computación escalable. Es decir, puedes subir y bajar recursos de computación para aplicaciones web a demanda. Y puedes utilizar computación de alto rendimiento, sobre todo para centros de investigación. Imagínense un centro de investigación que vaya a correr algoritmos muy complejos para poder hacer cálculos por un determinado fármaco. Actualmente OpenStack se está utilizando mucho en centros de investigación para poder hacer este tipo de procesamiento. Bueno, vamos a ver algunos beneficios, algunas características un poco más técnicas. En esta tabla podemos observar que con Nova se pueden manejar recursos virtualizados, CPU, memoria, disco, interfaces. Cuando tú implementas OpenStack en un centro de datos, el centro de datos ya no lo ves en unidades, ya no ves servidores, ya no ves RA, ya no ves switches, ya no ves racks, sino lo que ves son pools de computación. Pools de storage, pools de memoria, pools de procesadores. Y estos los puedes asignar a distintas máquinas virtuales y a distintas infraestructuras. Si tú quieres elevar la capacidad de tu nube, lo que tienes que hacer es meter otro servidor, como si fuera un plug and play, y la capacidad de la nube se eleva. Esto también nos permite tener recursos más eficientes y utilizar las cargas de trabajo en las aplicaciones que realmente lo necesitan, en los tiempos y en los momentos que lo requieren. Tú puedes hacer un manejo de la red a través también de software. Puedes asignar IPs hacia tus máquinas virtuales y tus máquinas virtuales asignalas hacia VLAN o hacia subredes. NOVA tiene una API de programación que es limitada por talifas o cuotas y también por autenticación. Esto permite que los usuarios que están utilizando recursos dentro de OpenStack y se están terminando esos recursos, no vayan a afectar a otros usuarios, porque están limitados por cuotas. OpenStack tiene una arquitectura distribuida y asíncrona. Toda la arquitectura dentro y la comunicación dentro de la plataforma es totalmente asíncrona. Y tiene características para el escalamiento masivo y sistemas de alta disponibilidad. Tiene un sistema de administración de imágenes de máquinas virtuales. Es decir, tú puedes tener una imagen de una máquina virtual dentro del sistema. Por ejemplo, un Red Hat o un Ubuntu. Y esta imagen funciona al estilo de una plantilla. Cuando tú ejecutas o subes una máquina virtual desde una imagen, el sistema la ejecuta, pero puedes parametrizarla. Puedes indicarle al momento de la creación cuánta memoria va a tener, cuántos procesadores le vas a asignar y cuántos torres le vas a asignar. Este procedimiento es muy importante porque te permite la reutilización de todas tus imágenes. Y puedes tener como un catálogo, un catálogo de todo lo que tú vas a estar ocupando. OpenStack también te brinda una muy buena administración de las máquinas virtuales en vivo. Tú puedes ejecutar una máquina virtual, reiniciarla, suspenderla, vean el tamaño, vean el tamaño. Incluso a terminar. En este sentido, se le conoce como instancia, precisamente, a la máquina virtual que está en ejecución y que tuvo su origen en una imagen. En una imagen dentro de las torres de OpenStack. Con esto puedes tener un completo control sobre el ciclo de vida de estas máquinas virtuales. Puedes tener direcciones IP flotantes. Entonces, NOVA tiene la capacidad para poder asignar y reasignar IPs a las máquinas virtuales. Bueno, hasta aquí vimos la parte de NOVA, que es la capa de computación. Pero un punto muy importante es la capa de almacenamiento. Esto se hace con dos módulos, uno que se llama SWIFT y otro que se llama SINGER. SWIFT permite la... ...compré una compleja plataforma... ...archivado y retención de datos. SWIFT es un sistema de almacenamiento de tipo Object Storage. Provee redundancia, escalabilidad, utilizando clúster con capacidad para almacenamiento en el orden de los petabytes de datos. Bueno, ahorita actualmente incluso ya estamos llegando a los z-bytes. Que, como ustedes comprenderán, pues es un mundo de información. Object Storage no es un sistema de archivos tradicional. Más bien es un sistema de archivos distribuido. Para datos estáticos como imágenes de máquinas virtuales, almacenamiento de fotos, correo electrónico, respaldos de archivos. No tiene un punto central de control. Esto también nos permite que no tiene un punto central de fallo. Provee una gran escalabilidad y redundancia y durabilidad. Los objetos y archivos son escritos hacia múltiples controladores de disco a través de los servidores del data center. Es decir, con esto tienes una redundancia de tu información. Si un momento dado un disco se corrompe, pues no pierdes esta información que es una de las cosas que más se busca. Tener seguridad de la información. OpenStack es el responsable de asegurarse de la replicación de los datos y de la integridad a través del clúster. Esto es, ya estamos hablando de un clúster por software. El software es el que se encarga de replicar esta información y que esta información no se pierda. El clúster de almacenamiento es escalable horizontalmente de una forma muy simple mediante la adición de nuevos servidores. Si tú quieres expandir tu clúster de almacenamiento, lo único que tienes que hacer es meter más servidores y la capacidad del clúster se eleva. Eso también es muy importante porque OpenStack, hacer una plataforma abierta, permite meter hardware de bajo costo. Lo que se le conoce como commodity hardware. Cuando un servidor o un disco falla, OpenStack replica el contenido de otro nodo activo hacia un nuevo destino en el clúster. Al final del día, depende de la configuración y del tuning que se le haya dado a OpenStack, tú puedes tener al menos tres copias de la misma información. Si estas tres copias están en tres controladores de discos distintos, en alguna de ellas se pierde o se rompe, en automático toma OpenStack otra copia en otro controlador y replica la información, con tal suerte de tener siempre redundancia de esta información. Sí, en efecto, como pueden darse cuenta, a lo mejor usas más disco, usas más almacenamiento, pero bueno, ya es una decisión de arquitectura. Aquí la decisión es ver si, qué es lo que más te interesa, ¿no? Tener una seguridad de tu información o ahorrar espacio. Siempre se busca que haya una convivencia de ambas, ¿no? Me equilibre. OpenStack utiliza una lógica basada en software para asegurar la replicación y la distribución de datos a través de múltiples dispositivos. Con las tecnologías actuales, cada vez el costo de almacenamiento disminuye, entonces muchas veces es mejor tener redundancia en la información que correr el riesgo a que se pierda. Y en efecto, me preguntan que si tenemos equipo legacy, podemos utilizar OpenStack para probar servicios aprovechando ese equipo. En efecto, sí. Si cumple con una arquitectura x86, seguramente vas a poder utilizar esto con OpenStack. Vamos a ver Sinder. Sinder provee un almacenamiento por bloques storage, el cual permite a los dispositivos de bloques ser expuestos y conectados con instancias de computadoras para expandir el almacenamiento de estas. Mejorar el almacenamiento e integrar con plataformas de almacenamiento empresarial como NetApp, Nexeta y SolidFire. Es decir, como ven, no solamente podemos correr arquitecturas x86, NetApp, Nexeta y SolidFire, ya son clústeres empresariales muy específicos de marcas cerradas. Pero estos fabricantes lo que hacen es construir plugins para OpenStack para que OpenStack pueda leer estos almacenamientos que son muy especializados y muy famosos en centros de datos. El sistema de bloques storage maneja la creación, la unión o separación de dispositivos de bloques storage hacia los servidores. Es decir, si vimos anteriormente que Nova es el módulo que te permite construir servidores virtualizados, cuando Nova incluye un volumen de disco, lo que hace Nova es decirle a Cinder, ¿sabes qué? Yo ya tengo una máquina virtual, entonces necesito que crees un disco de estas características. En ese momento Cinder lo crea y lo une hacia la máquina que creó Nova. Como ven, aquí ya empezamos a ver que hay un bus de comunicación entre los módulos de OpenStack. Normalmente este bus de comunicación es un sistema de colas. Internamente se utiliza RabbitMQ a través de un protocolo que se llama MQTT. Este protocolo es un protocolo por colas de mensajes, lo cual me facilita y me permite que una, el sistema no se sature por tantos mensajes que puedan existir entre los módulos de OpenStack, y dos, que estos mensajes no se vayan a perder. De la misma forma, la capa de almacenamiento puede ser monitoreada y administrada a través del panel de control llamado Horizon, que como les había comentado anteriormente, es un panel, una aplicación web, donde puedes ver todos los módulos de OpenStack. Adicionalmente es posible utilizar simple Linux Server Storage. Este mantiene un soporte unificado para una gran cantidad de plataformas de storage como ZEP, NetApp, Nexeta, SolidFire y Sadara, que son fabricantes y especificaciones para almacenamiento. Y bueno, vamos a ver algunas características técnicas un poco más a bajo nivel, que comparten tanto SWIFT como Cinder. Es como primera, y creo que es una muy importante, que es el aprovechamiento del hardware básico. Es decir, no necesitamos comprar un storage de gran costo, complejo, sino que podemos utilizar hardware standard para poder construir nuestro almacenamiento de datos. Esto nos permite un bajo costo por GB al utilizar commodity hardware. Tenemos un acceso ilimitado, un almacenamiento ilimitado. Teóricamente no hay límite en el almacenamiento, el límite va a ser la capacidad de propios toras. Es un sistema de fallo de nodo agnóstico. Es decir, tiene mecanismos de autorrecuperación, redundancia de datos y protección contra fallas. Este sistema es optimizado para ser escalado. Tiene un escalamiento a múltiples petabytes y billones de objetos. Está construido para las replicaciones, la configuración de cuentas, contenedores y copias de objetos para alta disponibilidad. Siempre OpenStack fue pensado precisamente para trabajar en un entorno de alta disponibilidad y de alto escalamiento de nube. Es fácil de agregar capacidad en comparación con RAID. Es un fácil, permite un fácil escalamiento elástico de datos. Y bueno, no tiene una base de datos central. Esto es muy importante porque no hay cuellos de botella. Es una plataforma totalmente modular y distribuida. Y no tiene puntos de falla centralizados. OpenStack, en su capa de almacenamiento, tiene una auditoría dirigida. Es decir, detecta fallas para prevenir corrupción de datos. Esto es una característica muy importante porque, bueno, el costo de perder un dato siempre implica riesgos muy importantes. Puedes tener una expiración de objetos. Los usuarios pueden asignar expiración por tiempo a un objeto para que una vez cumplido el tiempo, este objeto sea eliminado del almacén. Tienes un acceso directo a objetos. Tienes habilidad de acceso a contenidos del panel de control. Tienes una visibilidad en tiempo real de las decisiones de los clientes. Puedes conocer qué es lo que está pidiendo cada cliente, cada usuario en tiempo real. Tienes soporte para el API S3, que es el API de Amazon Web Services. En ese sentido, tú puedes hacer una interoperabilidad con sistemas de almacenamiento que vivan en Amazon. Tienes una restricción de contenidos por cuenta, limitas el acceso y uso por usuario. Entonces, si un usuario está creando un recurso de almacenamiento dentro de OpenStack, a ese usuario solamente le permite, por ejemplo, crear recursos hasta 100 GB, el usuario no va a crear más de ese tamaño de almacenamiento. Y bueno, como ya habíamos visto un poco anteriormente, tiene soporte para NetApp, Nexeta y SolidFire, que son soluciones de almacenamiento y de storage muy utilizados, caros, pero son muy buenos. El siguiente módulo importante es la capa de red. Se llama OpenStack Neutron. Actualmente, las redes de los centros de datos contienen más dispositivos que nunca. Servidores, redes, equipamientos, sistemas de almacenamiento, instrumentos de seguridad. Muchos de estos dispositivos serán divididos en máquinas virtuales y redes. El número de direcciones IP, configuraciones de ruteo, reglas de seguridad, puede ser en el orden de los millones. Como bien, esto representa un reto muy grande para los administradores de red. Administrar toda esta gran cantidad de recursos físicos representa todo un reto. Por eso, los SIS Admin son de 24 horas. Las técnicas tradicionales de administración de red no están a la altura actualmente para poder proporcionar escalabilidad y automatización para el manejo de la próxima generación de redes. Imagínense un SIS Admin controlando una red con mil subredes y miles de equipos. Bueno, se vuelve todo un reto muy complejo. Y al mismo tiempo, los usuarios esperan un aprovisionamiento de servicios de una forma más rápida, controlada y eficiente. O sea, los usuarios son muy exigentes. Al final del día, ellos son nuestra razón de ser. Y necesitamos brindarles un servicio de calidad. OpenStack Networking es... Pase un poquito las preguntaciones. OpenStack Networking es dirigido por API. Es un API plugable. Es decir, tú puedes construir extensiones para brindar mayor soporte para el manejo de las redes y direcciones IP. Similar a otros aspectos de sistemas operativos en la nube, este puede ser utilizado por usuarios y administradores para incrementar el valor de los recursos de los centros de datos existentes. OpenStack provee modelos flexibles de red para cubrir las diferentes necesidades de las aplicaciones o grupos de usuarios. Estos modelos estándar incluyen redes planas o VLANs para la separación de servidores y el tráfico. OpenStack Networking maneja las direcciones IP tanto estáticas como por DHCP. Las IP flotantes permiten que el tráfico sea dinámicamente roteado a cualquiera de los recursos de cómputo. Esto permite redirigir el tráfico durante acciones de mantenimiento o en caso de fallo. Estas características son muy importantes porque nos permiten asegurar el mantenimiento de la plataforma. Vamos a ver Horizon. El dashboard Horizon es la web de web. Lo que nos permite que desde una interfaz gráfica podamos administrar todos los recursos de OpenStack. Tiene un diseño extensible y permite incorporar funcionalidad y productos adicionales de terceros. Incluso nosotros mismos hacer OpenStack una plataforma abierta. Puedes construir tus propios plugins y extender la funcionalidad de OpenStack. Bueno, el dashboard es una aplicación web. Puede ser utilizada para los administradores. Y también permite que los usuarios tengan un portal de autoservicio. Los propios usuarios pueden autoaprovisionarse servicios. Por ejemplo, un usuario puede solicitar una máquina virtual desde Horizon. Y puede aprovisionarlas si tiene los permisos para hacerlo. Adicionalmente tenemos la parte de servicios compartidos. Que son todos los servicios que permiten que los tres principales pilares que es NOVA, DEUTRON, SWIFT y CINDER funcionen de manera correcta. Tenemos OpenStack Keystone, que es el que nos provee servicios de identidad. Puede ser integrado con otros servicios como LDAP. Y puedes utilizar servicios de autenticación basados en tokens o al estilo de los logins de Amazon Web Services. Como administrador puedes hacer varias funciones. Configurar políticas, crear tenants, integrar con directorios activos. Y como usuario puedes obtener listas de los servicios que tienes acceso. Realizar llamadas de API o ingresar vía web para controlar los recursos que tienes asignados. El siguiente servicio es el servicio de Glance. Glance te permite precisamente administrar todas las imágenes de tus máquinas virtuales. Entonces, dentro de OpenStack tú tienes un storage, un almacenamiento exclusivo, como si fuera un catálogo de imágenes. Donde tienes todas las imágenes de tus sistemas operativos. Como puede ser, ya habíamos comentado, Linux. O puede ser sistemas operativos basados en Windows. Windows, prácticamente todas las versiones, incluido Windows Server. Windows Server y Red Hat por la parte de Linux. O también sistemas Linux, digamos sin soporte oficial. Como podría ser CentOS o Slackware. Bueno, los administradores pueden crear plantillas, los usuarios pueden seleccionar de un catálogo de imágenes y crear imágenes de un servidor. Y puedes crear instantáneas de un servidor, almacenarlas y recuperarlas. Si tú tienes una máquina virtual en ejecución, creas una foto de esa máquina virtual con ese estado en ese momento y la guardas. Si esa máquina por algún motivo la pierdes, tú puedes recuperar del almacén de imágenes la misma máquina y levantarlas nuevamente. Esa es una característica fabulosa. Y bueno, soporta prácticamente todos los formatos de máquinas virtuales o TARAU, VHD, VDI, Kemu, VMDK o VF. Bueno, tenemos también el servicio de HIT, que prácticamente lo que me permite HIT es poder medir el uso de los recursos. Si tú quisieras, si tú tuvieras un centro de datos y tuvieras OpenStack, podrías cobrar por los recursos que la gente te contrata y HIT sería el encargado de medir esos recursos. Y incluso podrías integrar HIT con un facturador y poder expedir ya las facturas de los servicios que estás proporcionando. Tenemos la base de datos TROP, o el servicio TROP, que es un sistema de base de datos como servicio. Actualmente solo soporta MySQL, pero es extensible. Aquí conforme cada uno de los fabricantes de base de datos vean la utilidad de utilizar OpenStack, seguramente van a construir plugins para que sus bases de datos sean soportadas en TROP. Y TROP brinda una serie de servicios que permiten la administración automática de las bases de datos. Es decir, no necesitas un DBA detrás de la base de datos para que la base de datos funcione correctamente durante todo su ciclo de vida. Bueno, hasta aquí terminamos la introducción. Como vieron, realmente el tiempo es muy corto, la plataforma es muy grande. La intención es que puedan conocerla, que se interesen, que entren a OpenStack, que se inscriban al proyecto. Y bueno, si tienen alguna duda, comentario, si quieren saber las fechas de los próximos cursos gratuitos que voy a estar impartiendo, sobre todo aquí en la Ciudad de México, pueden contactarme a mi Twitter, como estoy copiando abajo, a mi idea, que a mi correo electrónico, que es arturo.vargas.linkswork.com, en mi página de internet, que es www.linkswork.com, pueden agregarme al Skype, con toda la confianza, e.idea1, y desde ahí puedo estar compartiendo toda esta información que estamos haciendo. Muchas gracias a ti por la presentación. Ahora vamos a dar paso a las preguntas y respuestas, a los participantes, si quieren preguntar algo, pues pónganlo en el chat, y pues Arturo va a leerlo. Sí, porque me pongo la presentación, me parece que la presentación, Software Guru la va a poner a disposición de todos ustedes, sin embargo, pueden mandarme un correo, yo con todo gusto también se las hago llegar. Gracias.